Vivo Hola Bienvenido Que bueno Yo quería En tus manos En tus besos Para mi Ya no habría nada Más que tú Pero veo que tú jugabas Con mi vida Por mi pecado a Dios Pero te di Ante ella no estaba ya Con tu prometida Con el ojo que ha querido Para ti Súmplete Y dirás Yo no voy a desayarte Pero ya nací así Con mi más fuerte Conmigo no serás Nunca feliz Súmplete Yo no sé convivir Con la mentira No quiero una ilusión Que sea muy vida Y no seré Tonto que antes fui Verde alegras Yo no sé de ti Vivo Me encanta Con la mentira 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 Que se teanners Con la mentira Alá ¡Viva! ¡Viva!